Con una vista perdida, mira a los novatos los diseños de antiguos trabajos Calificarlos como gajos con depresión de arriba y bajo Con compañía de músicos atrapados en plástico Incendio chocolate escuchando clásico, lo pasamos fantástico Con una vista perdida, mira a los novatos los diseños de antiguos trabajos Calificarlos como gajos con depresión de arriba y bajo Con compañía de músicos atrapados en plástico Incendio chocolate escuchando clásico, lo pasamos fantástico Suelo mostrarme antipático, si con tu cadáver practico el arte, el freestyle es lo que hay Mi estilo es un árbol milenario y lo tuyo es un jodido bonsai Quieren underground con más calidad de la gay por ahí Pues páguense un CD, un pasaje hasta aquí Ah, ya están by Comiendo drankis como descubrir el rap de los yankees Se quedan con palabras de sabios, se enredan Entrenan en el lapso de sus labios con cara de pena Como Miller Marcus, cada línea tiene su acción y su consecuencia Y suelta las palabras y cuando las palmen se dan coherencia Que la descendencia es no solo cosa de genes sino de amor también No creas que tu padre se tiró a tu madre con una pipa apuntando sus 100 Aunque podría ser, el duropata no se lo podía creer Apostó el anillo, la colchó en la casa y la volvió a joder Si cada vez sonriente sus hijos fueron a recoger Así es la vida, ¿qué se le va a hacer? En casual momento a veces se deja querer Por movidas como esta los MCs el polvo van a morder Y solo los entendidos se van a conmover Y dice, escuchas este track por un casual lapsus ¿Y por qué he de tener una magnum? He de tener algo en los próximos segundos Pierdes el tiempo, no podrás hacer nada nulo Estás escuchando este rap por un casual lapsus ¿Y por qué estoy desterrado en este gran lago? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Una razón, pierdo el tiempo, no podré hacer nada cero ¿Cuál es la razón por la que escuchas este torrente de incógnitas? No lo sé, fu, pongamos que esta mierda me la pasó Un amigo y ahora por las noches lo utilizo de abrigo Esa es la carambola que hizo que ahora tengas esto No lo de esto, por supuesto Ya yo estaba en una web, me puse a leer Y pensé, con estos tíos me voy a entender Y así fue Museos que a cerebro pasen y vean Recreaciones analógicas, manuales, artesanas De momentos simples, de la vida y obra De cualquier ser que suele mostrarse intratable e ininteligible No existe el mando, no, de este dirigible, no Ajeno es pa' mí, como inocuo, inofensivo significa Esta es la verdad, que tampoco se puede manipular Sin dejar de ser verdad Casualidad intratable, momentos de atasco En lugares pintorescos Casual lapsus, situaciones inimaginables Desenlaces épicos, momentos, lugares adecuados No deseados o si, si buscados o no Bruscos tonos son los que rajan hoy tu alta voz Pásanos pa' ser guapas, que bien las tratamos Y como estos temas gordos, los encadenamos Escuchas este track por un casual lapsus Y por qué he de tener una magnum He de tener algo en los próximos segundos Pierdes el tiempo, no podrás hacer nada nulo Estás escuchando este rap por un casual lapsus Y por qué estoy desterrado en este gran lago ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Una razón? Pierdo el tiempo, no podré hacer nada Pero, estado mental, mortalidad, alcalina En un momento es un pañuelo tu hábitat Coincidencia no es una habilidad ¿Quién sabrá? ¿O sea tú predecirla en mi palma? ¿De qué me separarán estos senderos sin fecha? ¿Quién puede asegurar que el destino no está escrito ya? Me pongo a pensar en el porqué de las cosas y sus consecuencias Esta escena estaba premeditada Es una fábrica de ideas, de antojos hechos realidad Cuando menos lo merezcas por la puta cara Como en un eclipse, dos atros en línea a gran velocidad La calidad no es casualidad Ni la práctica de hipótesis con agilidad Claridad sin igual, con decisión realzada En mi regazo se acumulan las palabras Y diseño la próxima temporada por si está Tú sabes quién tiene datos de ese lugar Quizás esa gaviota que va a palmar alta mar No es curiosidad y puede que idolatrar la energía Sea una manía un poco rara Hipnotiza almas de 21 gramos Buda Está por resolver, es materia psíquica Caoba color enigma Que filtra las desdichas y alegrías Quitando el peso de por qué sería Por qué sería Esto es un casual lapsus Momento medular Vamos a la luna y será un momento lunar A fumar No practiquen esto en casa Tú lo sabes bien Vérmelo raro ¿Quien fue? ¿Quien? ¿Quien? ¿Quien fue? ¿Quien fue? Gracias por ver el video.